El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Una menor de 11 años de edad, residente en el barrio Farfán en Tuluá, al parecer se suicidó ahorcándose en la parte trasera de su residencia. Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una bolsa plástica en el parillón del río Tuluá a la altura de la urbanización San Francisco. El gerente del hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá entregó informe de su gestión y dijo que la entidad pudo desalir de la crisis que afronta. En deportes, disciplinas de hockey y natación de Tuluá retomaron entrenamientos y desde ya empiezan a soñar con obtener los primeros lugares en competencias a disputarse este año. Más refuerzos en el equipo corazón. Esta vez el huilense David Moya, de tan solo 23 años, llega como defensa central al equipo de Tuluá. Y en zona rosa culminó la versión número 40 de las fiestas municipales de Andalucía. Artistas internacionales, festival del río y coronación de su reina entre los eventos más destacados. De manera positiva culminaron las fiestas de Andalucía, una versión que dio mucho de qué hablar. Nos vemos al final de Noticiero en la campana. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del valle. Estas son las noticias del día. El pasado domingo 17 de enero en horas de la mañana se registró un hecho de sangre en el corregimiento de Agua Clara. En la urbanización San Francisco, al parecer en el farillón dentro del río Tuluá, en el corregimiento de Agua Clara, fue encontrado al interior de una bolsa plástica el cuerpo de un hombre, quien todo indica que estaba atado de manos y presenta herida ocasionada con arma de fuego a la altura del ojo izquierdo. La víctima fue identificado como Felipe Ordóñez Agudero, de 18 años de edad, oriundo de Tuluá y quien residía en el barrio La Inmaculada. Las autoridades trabajan para dar con los móviles y agresores de este hecho. También ese domingo, pero en el barrio Farfán, fue encontrada una menor de 11 años de edad, quien al parecer se quitó la vida al interior de su vivienda. Siendo aproximadamente las 5 de la tarde, una niña de 11 años al parecer se quitó la vida en el barrio Farfán al interior de su vivienda. La menor fue identificada como Emily Daniela Tapasco Taborda, que fue encontrada por un familiar atada del cuello con una soga en el patio de la casa. Al parecer, la menor fue trasladada con signos vitales a un hospital de la ciudad, donde posteriormente se presentó su deceso. Las autoridades trabajan para establecer los motivos del presunto ahorcamiento. Otros de los hechos que marcaron el fin de semana fue el amplio número de personas lesionadas, entre ellas una persona que resultó herida tras ser víctima de robo. Dos personas, un hombre y una mujer de 36 y 28 años de edad, respectivamente, resultaron lesionados con arma de fuego en el barrio La Bastilla el pasado domingo a las 11.40 de la noche, quienes fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad. Los agresores, al parecer por información de la ciudadanía, se movilizaban en una motocicleta. A su vez, el mismo domingo, siendo las 10 y 45 de la noche en el barrio Farfán, fue lesionado al parecer con arma de fuego un hombre de 28 años de edad, residente en este mismo barrio. La víctima fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad y remitido posteriormente a Cali. Una mujer de 42 años de edad, el pasado domingo en el corregimiento de La Balastrera, quien se movilizaba en una motocicleta, fue lesionada con arma de fuego y trasladada a un centro asistencial de la ciudad, al parecer por hurtarle el bolso. Las autoridades trabajan para dar con los responsables de estos hechos. Robos de celulares y bicicletas a mano armada se están registrando en el barrio Sajonia y sectores aledaños. Así lo dio a conocer un habitante de este sector, quien ha presenciado estos hechos en varias ocasiones. La tranquilidad y seguridad de los moradores de este sector de Tuluá se ha visto perturbada por actos delincuenciales que se presentan de manera recurrente, hecho que ha encendido las alarmas. Hablemos de esa situación que se viene presentando. Nos manifestaba usted que ha sido testigo de diferentes robos de bicicletas. Cuéntanos usted qué es lo que ha pasado. Pues no, por este sector siempre roban mucho. Por ejemplo, celulares, bicicletas, o sea, mucho, mucho robo, mucha inseguridad. Yo les pediría, por ejemplo, a las autoridades que, no sé, hagan algo, sea como un camuflaje, no sé qué cosa, pero la verdad que el barrio es muy bueno para que lo tengan, como se dice, tan azotado. Y usted ha sido o ha presenciado la forma en como las roban, esa mano armada, utilizan armas, ¿qué ha visto usted? De diferentes formas, a mano armada y también así nomás, gente en bicicleta que pasan, le roban los celulares a las personas. O sea, la inseguridad mucha y no solamente lo hacen, digamos, gente que tenga como, que sean como habitantes de la calle, sino que también lo hacen gentes en moto, en diferentes formas. Entonces, la verdad que uno se preocupa por aquí, quedan varios centros educativos y pues la idea no es, no es esa. La idea es que haya más seguridad, es más, hasta llegan a herir personas por quitarles un celular, no se justifica. ¿En qué horarios del día se presentan más estos robos? A cualquier hora del día, pero muy especialmente la gente aprovecha mucho entre, diga usted, una y tres de la tarde. ¿Usted o de pronto aquí ya alguien ha manifestado que haya hecho el llamado a las autoridades, normalmente están pasando, hay control de eso? ¿Usted ha visto patrullas por aquí circular? Sí, uno sí los ve pasar, pero pues también entiende que no digamos que van a tener un policía por ciudadano, ¿sí? Pero sí pedimos, por ejemplo, de que, por ejemplo, en las rondas que hacen, no sé, uno quisiera como que hicieran algo, un camuflaje, vuelvo y repito, o sea, algo donde acaben con esta inseguridad, porque la verdad es mucha inseguridad. El más reciente robo se presentó el día de hoy en horas de la mañana, cuando fue hurtada una bicicleta, la cual estaba parqueada en el antejardín de una vivienda. Así que usted, ciudadano, tenga mucha precaución si es residente de este sector y si nota algo extraño, repórtelo de manera inmediata a las autoridades. La Administración Municipal continúa realizando dispositivos para controlar los piques ilegales en la ciudad. Con este ya es el segundo operativo. El rugir de los motores y la velocidad de los piques de un grupo de motociclistas que cada fin de semana se toman las diferentes calles de la ciudad, el cual ya han generado accidentes de tránsito, algunos que han terminado en tragedia. Hoy las cifras son bastante importantes. Hoy se habla de que han habido más de 270 personas que han resultado accidentadas a raíz de esta actividad. El último año, el año pasado, hubo tres muertos que estuvieron involucrados además con esta actividad. Alrededor de 300 motociclistas se reúnen a la salida sur de Tuluá para deambular a gran velocidad por las calles. Ese es el segundo dispositivo y los controles de la policía han sorprendido a algunos participantes de los piques, mientras que para otros ciudadanos la medida ha sido un alivio. Esta zona se ha convertido en un foco de un desorden y de accidentes y todo eso, entonces me parece súper bueno que hagan esto. Es muy excelente, muy bueno porque la verdad es que con esas motos se comen los pares y accidentan personas que realmente no tienen que ver nada con el caso de las motos. Y de verdad lo felicito al alcalde de Tuluá, excelentemente bien. A su vez, las autoridades hacen seguimiento a través de las cámaras de seguridad y continuarán con este tipo de operativos para erradicar los piques ilegales en la ciudad. Y esperen a continuación. CNS Noticias habló con una profesional quien dio consejos a los padres de familia para el inicio de la temporada escolar. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en CNS Noticias. Ya inició la temporada escolar y en CNS Noticias hablamos con una profesional en salud quien dio varios consejos a padres de familia para que tengan en cuenta al momento en que sus hijos retornen a los claustros educativos. Para la psicóloga Yolanda Costa, la preparación para la temporada escolar es tanto para los menores como para los padres de familia. Nosotros siempre que vamos a hablar del ingreso, de vacaciones, de ese regreso que es tan cortico, siempre pensamos eso en los niños, pero mentiras. Ellos están felices porque van a ingresar a estudiar. A pesar de que les toque tareas, madrugar, pero ellos son los más animados. Allí hay que trabajar, es a los papás. Uno siempre piensa en los niños y mentiras que es a los papás a los que tenemos que trabajar. Yolanda Costa también explicó los temores que enfrentan los menores a la hora de regresar al colegio. Realmente el susto que les da a los niños es cuando hay un cambio de profesor, ese es el temor que se siente en ellos. El año entrante van a cambiar profesor, el año entrante nos va a tocar el mismo, ese impacto sí es el más difícil. Realmente los jóvenes, los niños no son tan complicados en esto, ellos se adaptan fácilmente. Es hablarles uno, por ejemplo, la parte de los mismos docentes, de psicología, se encargan en los colegios de estarles diciendo el cambio, el profesor, qué va a haber. Normalmente ellos se preparan, se van preparando si hay un cambio, va a ser un buen profesor. Un tema que llega a preocupar a los padres de familia es la compra de los útiles escolares, ya que algunos menores estudiantes piden implementos que están por fuera del presupuesto. Eso yo lo veo más bien que es una parte donde falla mucho el diálogo entre padres e hijos, porque yo como papá no debo acostumbrar a mis hijos, primero que todas las marcas, si no estoy en la capacidad de ofrecerles y de dárselas. No enseñarlos a que tengan que tener siempre las marcas, van a haber amigos que las van a tener bien por ellos, pero tenemos que empezar a hablar con ellos desde muy pequeños el por qué es la utilidad. La psicóloga Yolanda Costa resalta la importancia del diálogo entre los padres de familia y los menores. La gerente del hospital Tomás Uribe de Tuluá, Claudia Cecilia Carmona, entregó el informe de gestión de su administración, en el cual dio a conocer de manera detallada el estado de la entidad y sus respectivos avances. Tras casi un año en el cargo como gerente de la entidad de salud departamental, Claudia Cecilia Carmona manifestó en rueda de prensa que a pesar de haber hecho la debida gestión, el hospital aún tiene varias necesidades, pero aún así seguirá siendo de puertas abiertas. Deja un hospital en una condición de puertas abiertas, un hospital abierto para prestación de servicios con unas necesidades internas grandes, con unas necesidades de fortalecimiento financiero, de recaudo de cartera, pero una entidad que puede, si se hace un ejercicio adecuado y un compromiso del cliente interno y de todos los actores sociales, que puede salir adelante. La funcionaria manifestó que bajo su administración logró la recuperación de cartera y la credibilidad en la entidad, además manifestó que en cuanto a la reforma administrativa se intentó ejecutar, pero no se logró debido al incumplimiento de requerimientos, de la misma forma cree que la entidad no se cerrará, pues existen alternativas para salir de la crisis. De alguna manera hay varias salidas, entonces una de las salidas sería un seguimiento directo a la entidad, por el comportamiento de la vigencia 2015, pues se puede hacer un trabajo mayor, o sería lo posterior sería una ley 550, una intervención o liquidación, esas serían las posibles salidas para la entidad, pero creo hasta donde conozco públicamente el proceso que se va a hacer con el hospital Tomás Uribe es un seguimiento detallado, lo que le permitiría a la entidad tener como un espacio de tiempo y tomar unas medidas internas que le dieran una viabilidad. Respecto al término de su periodo, aseguró que aunque faltó tiempo para seguir gestionando, se siente satisfecha de haberle servido a Tuluá. Yo diría que todos tenemos ciclos y es un ciclo perfecto, es poder venir a Tuluá a servir, a mostrar de alguna manera a la comunidad procesos que tienen que ver con todos, que tienen que ver con la salud de la gente, y el tiempo de Dios es perfecto. Si las cosas de alguna manera se plantean de una manera diferente, yo diría que es cumplir con la labor y decir gracias a Dios por permitirme haber compartido con todos ustedes, con la comunidad, con los usuarios, haber podido servir a Tuluá, y me voy feliz de decir, listo, hice lo que tenía que hacer, no me queda nada interno de decir, no lo hice porque siempre he sido una dadora, y creo que yo existo porque ustedes existen, entonces para mí es maravilloso, es cumplir con mi tarea. Respecto a la persona que llegará a regir los destinos de esta entidad, la funcionaria manifestó que debe ser íntegra, contando con el componente técnico, humano y los vínculos políticos para la facilidad en los respectivos procesos que llevan a la ejecución de mejores resultados. Maestros de Cartago y el Norte del Valle se quejan por la situación que tienen que vivir respecto a la prestación de su servicio de salud. Así lo dio a conocer el veedor en salud del Magisterio de Cartago y el Norte del Valle, el docente Wilmar Garzón, quien ve con preocupación la situación por la que pasan cientos de profesores de la región que no cuentan con un servicio de salud de calidad, pues con el cierre del servicio de urgencias de la nueva clínica de Cartago ya no tienen a dónde acudir. En este momento la salud de los maestros en Cartago y el Norte del Valle está en cuidados intensivos, ya que a la fecha únicamente tenemos servicio de consulta externa. Las urgencias nos las venía prestando la clínica Ciudad Cartago, pero como ustedes son conocedores, este servicio fue cerrado allí, y entonces en este momento las urgencias vitales se están solicitando por la IPS, pero pues allí prácticamente es un servicio de prioritaria, entonces allí nos, en estos casos son graves, entonces no se estabilizan y los pacientes son remitidos a Tuluá, Cali, Armenia, qué sé yo. En este momento pues un maestro que se enferme de veras no sabe dónde va a ir a parar. Algunos docentes se han visto casi en un paseo de la muerte porque en Cartago no hay quien los atienda. En este momento tenemos una compañera que le han hecho prácticamente la mandadas a pasear. Empezó aquí en la clínica del norte, por allá el 30 fue remitida a la clínica de Tuluá, y ya hoy llegó a Cali y allá está esperando a ver qué van a hacer con ella. Igual pasa por ejemplo en este momento con las compañeras maternas, que aquí no hay servicio de ginecologistetra, únicamente ginecología, entonces las compañeras cuando van a dar a luz no saben dónde van a ir a tener sus bebés. En Cartago la clínica de Compande es la única que cuenta con el servicio de urgencias, pero no da abasto y Cosmitec, la IPS que afilia a los docentes, no tiene convenio con este centro asistencial. Los docentes hacen un llamado y esperan que desde el gobierno local les ayuden a encontrar una solución. Pues lo último que se hizo fue que la semana pasada la Secretaría de Salud se reunió con los directores de las EPS y pues la esperanza es que el hospital lo van a reabrir la próxima semana. Esperamos pues que esto sea cierto, ellos dijeron que retomaban los acuerdos que había, la Clínica de Cosmitec tenía acuerdo con el hospital y pues estamos esperando que efectivamente esto se dé porque de lo contrario no sabemos qué va a pasar con el servicio de salud de nosotros. Tenemos una propuesta para una reunión que hay de deveduría de salud de aquí del norte el próximo viernes y la propuesta que llevamos los maestros es que de pronto Cosmitec nos preste por lo menos el servicio de prioritaria durante las 24 horas, de lo contrario pues nos tocará esperar hasta mirar cuándo es que el hospital va a reabrir sus puertas. Dicen que lo tomó una entidad que se llama San Juan de Dios y que ellos le van a dar inicio al servicio de salud la próxima semana aquí en Cartago. Estamos a la espera. El hospital sería la única esperanza que tienen los maestros para recibir una atención digna en salud en Cartago. General Darío Borja es uno de los ediles que repite periodo en el Consejo Municipal. Ahora con el nuevo alcalde de los tulueños Gustavo Vélez espera aprobar proyectos que beneficien a la comunidad tulueña. Ayudarle a la construcción y aprobación de proyectos al alcalde Gustavo Vé Román es uno de los propósitos en este nuevo periodo que inicia el concejal General Darío Borja. Con toda la disposición para ayudarle al alcalde en su gobernabilidad, en ayudarle a sacar adelante todos los proyectos que tiene pensado para el desarrollo de nuestro municipio y para mejorar indudablemente la calidad de vida de todos los tulueños. Uno de los proyectos que traerá desarrollo al municipio es el Plan de Ordenamiento Territorial POT, así lo aseguró el concejal. Hay muchos proyectos importantes de desarrollo para nuestro municipio. Acabamos el consejo anterior de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial que va a ser una herramienta fundamental para el próximo gobierno y pues ahí vienen proyectos que van a ser detonantes de desarrollo para el municipio de Tulueño. Mucho éxito augura el edil para ese nuevo cuatrenio, tanto para los concejales como para el alcalde Gustavo Vélez. Vamos con la información muy importante que nos trae el Ingenio San Carlos. Ya regresamos. El Ingenio San Carlos, buscando estabilizar el proceso de molienda en la compañía y de esta forma continuar mejorando sus procesos, viene realizando en el área de fábrica el traslado y adecuación del molino número 2 y la instalación del reductor Pentamax, además de realización de la obra civil para el montaje del nuevo molino Calbrux, adquirido en Pakistán, el cual contará de igual forma con un reductor de marca Toromax. La participación para el proyecto fue multidisciplinario, tuvo participación de todas las áreas dentro del ingenio, la parte eléctrica, la parte de instrumentación, de la parte mecánica, desde el punto de vista de todos hubo una participación enorme. Y además de la parte de contratistas, de lo que fueron los especialistas externos, también hubo profesionales del área de calculistas, hubo profesionales del área de ingeniería civil, estructurales, y afortunadamente, aunque fue un cronograma bastante ajustado, tuvimos bastantes impasos, porque había momentos en que todos debían participar. En el mismo momento, la logística fue compleja, pero afortunadamente todo salió muy bien. La instalación de estos nuevos equipos, así como la adecuación de la planta, permitirá que el Ingenio San Carlos mejore su proceso de molienda y de la misma forma, aumente su producción. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos una corta pausa y ya regresamos con todos los deportes. No se muevan, ya volvemos. Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias. Continuamos dando a conocer la lista de refuerzos del equipo corazón. Esta vez es el huilense David Moya, quien tan solo de 23 años de edad llega como defensa central al Orseno Tulueño. El joven jugador inició su carrera futbolística debutando en el Atlético Huila, pasando por Río Negro y Leones, equipos de la segunda división. José David Moya juega como defensa central. Un jugador inteligente, un jugador líder, que va muy bien en el juego aéreo y la juventud que es lo que uno quiere aportar aquí a esta institución, que es correr y meter lo que por ahí los profes piden. En su paso por Río Negro, el jugador pudo conocer el fútbol de Cortuloá. Cortuloá lo enfrenté en la B jugando con Río Negro. Sabemos que es un equipo que es fuerte, juega bien a la pelota. Ahorita en los cuadrangulares cuando subieron a la A vimos que el profe de la pava le inyectó un buen fútbol y el semestre pasado se vio buen fútbol a pesar de la juventud. Ser campeones es el objetivo principal que tiene el jugador José David Moya con el Cortuloá. El objetivo siempre es apuntar a ser campeones, sabiendo que sabemos que si apuntamos a ser campeones y a ser un buen semestre salvamos lo que es la zona del descenso. Entonces toca apuntarle siempre a lo más alto. Talento joven que llega al club tulueño para dar lo mejor de sí y poder cumplir con los objetivos propuestos. En este inicio de temporada deportiva, la categoría infantil de Japquido también empezó con las jornadas de entrenamiento. En el inicio del entrenamiento con los niños, su monitor comenzó con la estimulación deportiva y acondicionamiento físico. Claro, los niños llegan pues de un proceso de vacaciones, el cual hay que volver a estimular la parte deportiva en cuanto de movilidad básica y la agilidad que ellos manejan aquí en las artes marciales, entonces estamos en ese proceso. La categoría infantil de Japquido se prepara deportivamente, ya que en el mes de abril es la primera competencia de estos menores. En el mes de abril se viene un festival infantil para niños, que es como el tope en que ellos se miden en qué nivel deportivo están. También en la parte de selección tulua vienen los departamentales y por ende los nacionales, entonces estamos en proceso de preparatorio, o sea, fortalecimiento y acondicionamiento físico general. Los menores han respondido satisfactoriamente a ese inicio de actividades deportivas. Si los trabajos con los niños iniciamos esta semana, iniciamos bien, la población pues está respondiendo al trabajo y gracias a Dios todo va evolucionando. Se estima que más niños se unan a esa práctica deportiva del Japquido. Los nadadores tulueños iniciaron con el plan de entrenamiento después de la temporada de vacaciones. Desde ya, los deportistas se preparan para competencias nacionales. El monitor Eberco Yassos resaltó la importancia del descanso en los nadadores, ya que son deportistas en proceso de formación. Bueno, ellos venían de unas vacaciones del 18 de diciembre hasta el 12 de enero. Eso se llama pérdida de forma deportiva y es como un descanso social, descanso mental para ellos. Es muy importante que ellos descansen porque son deportistas en procesos de formación. En el regreso a los entrenamientos, el monitor y los nadadores iniciaron de manera positiva este periodo. Iniciamos mejor que el año anterior para la misma época, en asistencia y en actitud. Este año hay un equipo multidisciplinario que es Juan Calderón, Carlos Andrés Lozano, Robert Londoño y Juan David Martínez. Todos ellos orientados por el profesor de entrenamiento deportivo de la Facultad de Educación Física de la UCEBA. Aunque para los nadadores es dificulta volver a los entrenos, eso no es impedimento para continuar con los trabajos dispuestos por el monitor. Pues realmente volver es muy difícil, ya que uno viene de diciembre, donde ha comido mucho, ha descansado mucho, entonces volver a coger el ritmo es difícil, pero ahí vamos. En ese inicio se realizará un entreno de adaptación y formación deportiva a los nadadores. Y hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Nuevamente una pausa y al regreso Zona Rosa y mucho más en la campana. Ya volvemos. Uno de los eventos que más captó la atención de estas fiestas fue el reinado cívico. Allí diez candidatas mostraron su belleza y preparación a través de diferentes actividades, como el reinado en traje de baño, gala, comparsas y la popular pregunta del jurado. Y fue allí donde Geraldine Morales Villa se coronó como reina cívica y de la belleza 2016-2017. Una joven de 16 años que cautivó no solo con su homogeneidad y destreza en la pasarela, sino también con su sencillez. Fue una felicidad muy grande, desde que comencé el reinado este fue mi más grande meta. Me siento muy contenta y le doy muchas gracias a los patrocinadores, a los profesores, en fin, todos. Gracias. Geraldine, ¿cuáles crees que fueron esos factores que hicieron hoy acreedora a esta corona? La actitud, o sea, primero que tengo mucha actitud, de estar sonriente todo el tiempo, feliz, contenta, radiante. Muy difícil le pareció esta competencia. Cuéntenos un poco de toda la preparación que usted tuvo que vivir para poder obtener como tal este título. Todos los días de por la mañana, ensayando, bailando, pero muy feliz con todas las muchachas, la convivíamos muy bien, o sea, todo súper. Geraldine, ¿en algún momento pensó usted que se alejaba este título que le parecía difícil o siempre estuvo muy segura de lo que usted tenía para obtenerlo? Hasta el último día sí pensé en eso, pensé en que no podía hacerlo, pero al final yo dije, yo tengo las capacidades, la actitud, yo puedo hacerlo, y me propuse la meta y lo logré. Por otra parte, la belleza de Dayan Caterin Murillo, representante del barrio Urbanización La Isla, cautivó al jurado. Mereciéndole el virreinato, una joven que asume esta experiencia como un importante reto en su vida. Esta experiencia es inolvidable. ¿Qué tal obtener este segundo lugar? Con él el segundo lugar es más que ganar, porque me gané a mi pueblo, al que tanto me quieren. ¿Qué crees hizo falta para obtener esa corona, de primer lugar? Seguridad al hablar y expresarme mucho mejor ante mi pueblo. Ahora, ¿a qué te dedicarás? ¿Qué viene para ti en tu proceso, en tu vida? En este proceso vienen muchas cosas maravillosas, que me van a hacer superar mis miedos, y que me va a hacer que haga de este pueblo una unión libre. ¿Qué mensaje le envías a la reina, a la actual reina, esta niña que se acaba de coronar reina cívica y de la belleza 2016-2017? A Geraldine Morales Villa le digo que haga de este reinado un reinado hermoso, que se haga ver, que haga notar la belleza andaluza. Reinas que desde hoy trabajarán por la comunidad vulnerable en Andalucía, y que esperan convertir esta experiencia en una gratificante oportunidad. Andalucía se lució, sus fiestas municipales fueron un éxito. Artistas de talla internacional como Tito Nieves, el Pavarotti de la Salsa, el Príncipe de la Canción Popular, Fernando Urbano, y los reguetoneros Alexis y Fido se hicieron presentes y pusieron a vibrar a más de uno que llegó hasta la tierra de la gelatina para gozar de esta cuadragésima versión. Festividades que le dieron al público la oportunidad de disfrutar de un evento de trayectoria y que nuevamente dejó a Andalucía como uno de los municipios con las mejores fiestas. Desde el dispositivo de seguridad dispuesto el reinado municipal hasta el acceso de manera gratuita a los conciertos fueron factores que hicieron de estas fiestas inolvidables. Fiestas que le dan continuidad a una tradición, una dulce tradición que encantó a propios y visitantes. Canciones como Cuando seamos novios, A escondidas, Te acuerdas de mí, Bohemio y Galán, El Príncipe, entre otras más, llegó hasta el Festival del Río en Andalucía, El Príncipe, la canción popular, Fernando Urbano. Un saludo muy grande, de verdad que muy muy contento de estar acá, pues por supuesto que con la misma expectativa de siempre de entregarles toda la música, todas las canciones, esperando el público se sienta a gusto, bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los éxitos de siempre. El artista ya trabaja en su próxima producción musical. El lanzamiento será para el Día de las Madres. Bueno, estamos trabajando de momento en ello y si Dios nos ayuda, esperamos que sea el lanzamiento, el primer lanzamiento para el Día de las Madres, ¿no? Si Dios permite, en el mes de mayo y el segundo lanzamiento esté para el mes del Padre. Eso es lo ideal, así que estamos trabajando fuertemente en eso y nada, vamos a ver que el público nos, cómo nos apoya, cómo nos respalda con esta nueva propuesta musical. El Príncipe, la canción, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo que le han brindado. Bueno, más que un saludo, más que un mensaje, es un agradecimiento, yo siempre tengo un agradecimiento con el público que nos ha brindado, que nos ha apoyado desde la primer propuesta musical, desde que viene Deuda de Amor, que viene El Príncipe, Buen Mi Galán, Tu Hora Pasó, vienen todos los discos hasta el más reciente, ubicándose en primeros lugares, eso es el cariño de la gente que nos ha tenido y queremos pagarlo con canciones. Y gracias a ustedes, los medios, que nos dan la oportunidad de saludarles y agradecerles a la gente que apoya nuestras producciones. Artista de música popular que hizo parte de las fiestas cívicas de Andalucía. La agrupación de Medellín, Antioquia, Los de Yolombo, hicieron parte de la programación artística del Festival del Río, evento de las fiestas de Andalucía que celebró los 132 años de municipalidad. No, muy bien, aquí podéis ver que estamos aquí con la... nos podemos afeitar acá a Bomba, ¿no? No, la verdad que estamos muy contentos, muy felices, este ambiente maravilloso, la gente súper feliz, súper... ¡Ah, este mal es muy peligroso con esto! ¡No, no, no! Entonces, no, muy felices el recibimiento de la gente, ¡eh, Bomba! El recibimiento de la gente muy bien, muy bacano, chévere, y bueno, esperamos volver muchas veces, ya hemos estado varias veces en este tipo de eventos tan maravillosos, y bueno, muy contentos. Con una nueva adaptación de las canciones Fanática Sensual de Plan B y Ginza de J Balvin, la agrupación está presentando su más reciente sencillo musical, El WhatsApp. Muy bien nos ha ido, yo la conocí por El WhatsApp, le puse una foto que no es mía, tenemos otra nueva integrante, bueno, ese WhatsApp es mejor dicho, maravilloso, y habla de la típica historia del hombre que le cambia la foto a El WhatsApp, yo he cambiado la foto a El WhatsApp. Nosotros siempre ponemos, Madi y yo, la foto de Mambo, para conquistar a una chica así linda como tú, porque Mambo es el único que le paran bolas en el grupo. Los de Yolombó tendrán un día de descanso, pero continuarán en gira de conciertos por todo el país. Bueno, ya en este momento vamos de descanso, vamos de receso, vamos de receso, pero sabático, solamente este sábado tenemos descanso, ya después seguimos trabajando. Muchas gracias amigos, ya les pago por el apoyo, aquí estamos, ¡Los de Yolombó! ¡Con Pulo Rear! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Con la presentación de varios artistas internacionales, Festival del Río y Reinado, se dio cierre a la versión número 40 de las fiestas municipales en Andalucía. Unas fiestas de agrado para muchos, pues lo manifestaban con el buen comportamiento y la participación de cada uno de los eventos dispuestos en la misma. Y algo que captó muchísimo la atención de los asistentes, fue la presentación de Tito Nieves, el Pavarotti de la Salsa, Fernando Urbano, Alexis Sifido, entre otros. Además de la organización que hubo durante el transcurso de estas fiestas. Definitivamente el alcalde le cumplió al municipio. Muy bien por eso, alcalde, y todo su equipo de trabajo, pues comenzó positivamente. Esperemos que el próximo año sea muchísimo mejor. Bueno, continuamos. Arrancó la temporada escolar en el año 2016, pero algo que no se ha definido aún es el inicio del programa de refrigerios escolares. Me dijeron que hoy hubo sesión en el Consejo Municipal para definir ciertos aspectos frente a este tema. ¿Será que se le dará continuidad a este programa? ¿Será que los niños gozarán de este refrigerio permanentemente? Esperemos que pronto se decida el inicio y, por supuesto, la continuidad de este tan sonado programa escolar. Suena, suena la campana y continúan las averías en algunos lugares del recinto del Consejo Municipal. Miren ustedes. ¿Será que con el inicio del nuevo cuerpo de concejales se gestionará todo eso? Creería que es muy importante la apariencia de esta honorable institución, pues todo entra por los ojos. Señores concejales, muy pendientes de esto. Y hasta aquí todos los comentarios en la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Una menor de 11 años de edad, residente en el barrio Farfán, en Tuluá, al parecer se suicidó ahorcándose en la parte trasera de su residencia. Fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una bolsa plástica en el parillón del río Tuluá, a la altura de la urbanización San Francisco. Gerente del Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá entregó informe de su gestión y dijo que la entidad puede salir de la crisis que afronta. En deportes, disciplinas de jatquido y natación de Tuluá retomaron entrenamientos y desde ya empiezan a soñar con obtener los primeros lugares en competencias a disputarse este año. Más refuerzos en el equipo corazón. Esta vez el huilense David Moya, de tan solo 23 años, llega como defensa central al equipo de Tuluá. Más refuerzos en el equipo de Tuluá. Más refuerzos en el equipo de Tuluá.